Cambiamos de tema y seguramente muchos de ustedes, yo me incluyo, han estado alguna vez en algún comité de administración de un condominio, de un edificio, de un grupo de casas. Saben muchas veces que los temas sensibles parten por la definición de cuánto hay que pagar en los gastos comunes. Un gasto que ha subido bastante en el último tiempo, como lo menciona María Luisa Carrión. Era de 25.30 que yo pagaba de gasto común hace tres años atrás, ahora estoy pagando casi 60. El doble, eso es lo que le ha subido a Pamela el gasto común desde 2019 por un departamento de un dormitorio con un baño en la comuna de San Miguel. ¿La explicación? Tuvieron que aumentar, por ejemplo, la seguridad en la comunidad, entonces tienen que tener más conserjes, más conserjes, y como estuvimos en pandemia encerrados, necesitaban más gente también para hacer limpieza. Entonces aumentaron, claro, el personal contratado para atender. Y aunque entiende las razones, lo cierto es que el bolsillo también sufre. En su comuna San Miguel, un gasto común promedio en lo que va del año cuesta más de 132.000 pesos. En toda la región metropolitana, un 10,73% aumentó este ítem en la economía familiar entre enero y octubre. Así, si a principios de año se pagaba unos 87.000 pesos, en el décimo mes se desembolsaba casi 97.000. Esto según un estudio de Comunidad Feliz. Consideremos que los gastos comunes son aquellos costos que permiten que el edificio tenga un buen funcionamiento, que los espacios funcionen, que se paguen los sueldos. Y al tener inflación, aumenta la materia prima, encareciendo los costos de mantención. Al haber inflación, aumentan los contratos en UF, que normalmente son para mantenimiento de ascensores. También se requiere reajustar los sueldos de los conserjes porque ya no alcanza lo mismo. Si hacemos la comparación entre noviembre del año pasado y este, ahí la diferencia es más notoria. Aumentó más de 15.000 pesos al mirar los valores promedios, es decir, más de un 18%. En Vitacura, Chicureo y Lobarnechea están los gastos comunes más caros, al contrario de sectores y comunas como Batuco, Colina, Puente Alto e incluso San Joaquín. Por ejemplo, un gasto común de un departamento de tres habitaciones, un baño en la comuna de San Joaquín, partió pagando este año gastos comunes por 64.000 pesos. Ahora, ya finalizando 2022, están por sobre los 73.000 pesos. Es evidente que cada unidad o cada administración debe tender hacia un ahorro de costo interno en cada administración. Pero desde el punto de vista legislativo, creo yo que tenemos que flexibilizar por el ponernos de la mano de las familias en términos de readecuar la ley de copropiedad o reglamento de copropiedad. Lamentablemente, las comunidades que cobran estos gastos en unidades de fomento afectan aún más a sus residentes. Por eso es necesario que el gobierno tome las medidas necesarias para contribuir al control de la inflación. Gastos comunes golpeados por el IPC, al igual que otros ítems del presupuesto familiar. ¿Cómo funciona este cobro? El monto lo determina la propia comunidad. Está dentro de la autonomía de la voluntad de los copropietarios. No lo determina una ley ni nada. Si ellos dicen que sean 500, 500, 500, 500. Esto tiene que ver más bien con los gastos. Cuando hay ascensor, el gasto es altísimo. Se dispara el gasto en el caso de los ascensores. Entre el 40 y el 50% de los gastos comunes del edificio corresponden a sueldos de personal. Los otros son los gastos extraordinarios destinados a proyectos como la construcción de nuevos espacios. El aumento de los gastos comunes responde a dos razones fundamentales. Lo primero es el aumento en salario. El segundo punto es el aumento de servicios básicos y de mantenimiento. Buscar oportunidades como la publicidad en altura es una de las recomendaciones que entrega los expertos para bajar los gastos comunes. Pero por sobre todo dicen, hay que transparentar las finanzas para que las comunidades entiendan el porqué de los cobros. Algo que no siempre ocurre. La verdad es que vienen subiendo hace más de un año, dos años aproximadamente. Vienen subiendo temas que no siempre son explicados como uno quisiera, pero sí hemos visto un incremento. Si todo está súper bien, nada que decir. Pero si está, no sé, pues ponte tú la piscina mala con hongo o no sé, los ascensores están malos, que es lo más importante cuando son altos pisos. Y si está todo fallando, obviamente que uno va a encontrar todo injusto. De repente sube mucho, nos dicen que también están despidiendo mucha gente, contratan, despiden y todo, al final lo pagamos nosotros. La morosidad también es algo que preocupa. Las regiones del país con mayores porcentajes son Ñubla, Antofagasta, Coquimbo, La Araucanía y Bio Bio. Y ojo porque hay muchos gastos comunes que se reajustan por IPC. Algo que sucederá en enero con la alta inflación que hemos tenido este 2022. Son las 8 de la mañana con 11 minutos. Al regreso a lo que les dije, vamos a hablar de finanzas.